Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master del Minion desde Hyper Light Drivester Juego que tenéis gratuito en la Epic Store, vale? Si no habéis descargado todavía la Epic Store Eh... porque yo que sé, o sea le tenéis manía a Fortnite o lo que sea, que me pasa a mi Eh... os recomiendo que os la descarguéis, vale? Porque dan juegos gratuitos cada X tiempo, vale? Ahora mismo tenemos dos juegos que voy a probar, vale? Uno de ellos para ser este, Hyper Light Drivester Que es un juego que le tenía muchas, muchas ganas Porque vais a ver que es un juego, evidentemente, indie Es un juego que ha hecho, eh... bueno, pues la empresa de Hard Machine Y está hecho con Game Maker Studio, vale? Una cosa que me llamó muchísimo la atención Estuve buscando el juego en su momento porque además vais a ver que estéticamente es muy bonito, vale? Es un juego que está hecho todo a base de pixel art Y es ese tipo de pixel art que es bonito de por sí Tanto por la colorimetría como por cómo están hechos en su simpleza Cada uno de los enemigos y de los personajes, etc, etc Eh... básicamente es una rayada mental bastante gorda como juego Pero no para llevar a una parte, digamos, como de un futuro distópico En el que, eh... bueno, pues llevamos a un personaje que está como tremendamente enfermo, vale? No se sabe exactamente bien por qué O al menos no de momento Pero parece como que hay una enfermedad que ha arrasado Y que nos va persiguiendo, vale? Al mismo tiempo parece que ha habido como una especie de revolución de máquinas y tal Y que en un momento dado ha habido como una especie de, eh... bueno, pues de apocalipsis, etc O sea, ya os digo que a nivel de lo que es la historia del juego es impresionante también Así que, bueno, vamos a probarlo Se recomienda jugarlo con mando, vale? Pero yo lo voy a jugar con teclado y ratón No por nada en especial sino porque he probado las dos cosas Y aunque el autoapuntado del mando está bastante bien Eh... me suele gustar bastante más utilizar ratón y teclado para este tipo de juego, vale? Enseguida vais a ver por qué Tenemos como una especie de, eh... control No es un control zen y tal No es, eh... digamos ese, ese control, eh... directamente desde arriba Sino que estamos ante un control más tipo, eh... el, el... Gungion and Dragon, vale? Eh... Gungion? Gungion se llama? Gungion and Dragon? No Gungion... Gung... Bueno, el juego este, vale? Es que no va a quedar el mismo nombre Bueno, vamos a empezar una nueva partida Eh... tenía una empezada porque he estado probando un poquito todo esto Y vamos a, eh... ponerlo en nivel estándar, vale? Vemos, eh... lo que es en esta parte, vale? Que tenemos como otros, otros niveles, eh... más de dificultad, vale? Porque se desbloquearán cuando completemos ese primer nivel Eh... vamos a entrar en estándar Vamos a crear uno vacío, vale? Y vamos a crear por aquí, pues una partida también con moda de Minion Vamos a elegirlo Creo que voy a quedarlo al Enter Y me sorprende mucho que el juego haya sido hecho con Game Maker Studio, vale? Ya sabéis que, eh... no es lo habitual Pero... pero oye Me parece impresionante que hayan hecho esto Y bueno, ya veis que evidentemente Está todo entero hecho con pixel art Lo cual le da un... un trabajazo a esto impresionante Me recuerda mucho a todos estos... especie como de petroglifos y tal A Mandrágora Un juego que tenéis, eh... completo dentro del canal Y que está gratuito en Steam Por si lo queréis probar Vale, tenemos aquí como cuatro... Cuatro vigilantes dinosaurios, vale? Porque son como cuatro formas animales un poco Y en el centro se ve como un perrete Y a partir de la conjunción Como de esa llave Por llamarlo de alguna forma Pues ha habido... esa explosión Ya veis que estéticamente es muy, muy bonito el juego Y ya vemos pues ese... ese apocalipsis Que os decía, vale? O sea, está todo lleno de cuerpecitos Y este es nuestro personaje, vale? Este es el prota Que enseguida lo vamos a ver que está como enfermo, ¿no? Ya veis que no os he hecho ningún spoiler Es prácticamente... en la introducción ya vemos todo este tipo de cosas Y esa maldad que va como persiguiéndolo, ¿no? Como si fuera una especie de enfermedad o algo así No lo sé muy bien Y esto, bueno, pues es el ataque de Thanos, ¿vale? Le pilló justo en este momento Chasqueó los dedos Pero ya veis que el prota es como una especie de guerrero o algo así No sabría muy bien definirlo Y el parrete este que... Bueno, es el que hemos visto antes Que era como el que aparecía en el centro del sello Y no sé si nosotros tendremos algo que ver dentro de esa destrucción O sea, si hemos sido los que lo hemos provocado de alguna manera o qué Yo digo que no he llegado a avanzar mucho dentro de lo que es el juego He visto prácticamente al principio De hecho, ya habéis visto que aparezco como recién llegado He probado muy poquito Pero tenemos un componente de mundo abierto también bastante interesante Que ahora lo veréis Está yendo como hacía la luz Pero ahí sigue esa cosa que sigue intentando atraparte Ok, ya tenemos el ratón ahí Tenemos aquí a nuestro personaje Vale, veis que estéticamente es lo que os digo O sea, tenemos esa especie como de plano Que nos llega a ser cenital Y tenemos por aquí, bueno, pues Un dash Que puede hacer el personaje, vale Lo hace en la dirección donde esté el ratón Vale Vamos a ir hacia abajo Y tenemos ese ataque Y, vale, por aquí podemos destruir todo este tipo de cosas Tenemos por aquí un botiquín Con la E lo podemos coger Y el botiquín pues lo podríamos utilizar para curarnos Vale, que básicamente es lo que nos pide el propio juego El botiquín creo que llega a curar la totalidad Vale, o sea que si en un momento dado nos falta solamente un punto No es recomendable gastarlo, vale O sea, es mejor gastarlo cuando Cuando vayamos un poquito más jodidos A no ser que, por lo que sea Bueno, pues estemos en un enfrentamiento En el que no nos interese jugárnosla demasiado Esto, bueno, pues evidentemente lo que es el dash Nos permite en un momento dado dar esos saltos Vale Y tenemos cajas En las que podremos encontrar en un momento dado Pues artefactos y cosas Vale, estos son los enemigos Que bueno, ya veis que Una vez que le pillan las dinámicas No son demasiado complejos, vale Son relativamente sencillos de terminar con ellos Vale, podemos subir esto por aquí Esto ya os digo que es un poco Bueno, pues ese tutorial en el que nos están explicando El cómo ir haciendo todo este tipo de cosas Pero vamos, que sencillo Pulsa F Esto muchas veces me lío Si es un botón o es otro, vale Pero básicamente es para mostrar el hat este Que tenemos aquí arriba a la izquierda Que bueno, que básicamente lo que nos indica es El número de botiquines que tenemos Que podemos llevar un máximo de tres Y lo que es la vida, vale Vale, desde aquí No me acuerdo si era con Vale, si con el espacio Con el que podíamos subir Podemos recoger de aquí objetos Y tenemos una pistola Vale La pistola se recarga Rompiendo objetos, vale Es una cosilla un poco Un poco interesante en ese sentido Y ya vemos que nos sirve también Para resolver puzzles, vale Ves, ahora Ataca enemigos y objetos Para cargar tus armas Vale, relativamente sencillo Esto lo podemos romper Y bueno, ya os digo Es como una mecánica Bastante Bastante sencilla Pero que al mismo tiempo Da un montonazo de juego Vale, ya nos hemos cargado Al que Más daño No podía hacer Vale No he leído bien Hacia donde iba Este personaje Podemos curarnos Completamente Porque nos vamos a llevar Otro botiquín Y Proseguimos Hay una cosa Que no he llegado A comprobar Mira, veis Hay robots Y cosas de estas Por todas partes A nivel de la banda sonora Es una banda sonora Muy atmosférica Vale No me suelen gustar mucho Las bandas sonoras Tan atmosféricas Pero no está mal Vale Esto es para recargar Es un Como una especie De caja de munición Parece ser Y Pues no sé Por donde tenemos Que continuar Realmente A ver No hay que golpearla Ah, con la E Vale Las hemos apretado Y se activa eso Ok Al mismo tiempo También me ha recargado Creo El arma O sea que No sé Pero bueno Con esto Terminamos Lo que es la parte Del tutorial Básicamente Toda esta Esta primera parte Y volvemos otra vez A ese mundo exterior Ya veis que tenemos Por aquí Pajaritos Y cosas Vale Y que seguimos viendo Pues esos estragos Como de una especie De guerra anterior Me recuerdan bastante Las máquinas esas A Matrix No sé por qué Pero Me recuerdan A los VTC Y ya veis que Visualmente El juego En cuanto a Colorimetría Y todo eso Es muy bonito O sea No sé Espero que os guste Vale Veis que por aquí Hay como corrupción Y tal Esto Por mucho que quiera Darme prisa Al final El personaje Cae Vale O sea No puedo hacer Mucho más Está pensado Para eso Básicamente Esto es la primera vez Que lo vi Pensaba que Que ya la había cagado No puedo decir otra cosa Pensaba que Que se había acabado Ahí mi mundo Y ya te digo El juego está gratuito O sea que Os encomiendo A que A que os lo descarguéis Y que lo probéis Vale Aunque os va a salir La pestaña de compra Y todo eso Tranquilos que no cobran nada Vale Ni tienes que poner Ninguna tarjeta Ni nada De nada Te aparece como un cargo De 0-0-0 Y ya está Y el registro Pues evidentemente es gratuito Y si ya jugáis fortnite Pues evidentemente Tendréis la epic store Por ahí Vale Por aquí No lo estoy comentando Pero bueno Básicamente pues Ha venido como otra especie De caballero Similar a mi Por decirlo de alguna forma En cuanto A lo que es esa idea De casco Con Con armas Que parecía que se le notaban Por ahí Vale Y vamos a ir recogiendo Por aquí Vale Ahora tenemos mapa Ya veis que En cuanto a lo que es el mapa Vamos a intentar Hacer un poquito De zoom out Vale Podéis ver que Es bastante grande Vale O sea Ahora después Lo vamos a ver Todo esto En su magnitud Digamos Y estas son las cosas Que no lo termino De entender Vale O sea Aquí aparece como que Para abrir el O sea Son un poco Como jeroglíficos Vale Pero básicamente Lo que viene a decirnos Es como que Para abrir el objeto Vale Por decirlo de alguna forma Tengo que ir encontrando Las piezas Y que esas piezas Pues vemos que Cada uno tiene cuatro Es un poco Lo que yo he querido Entender de aquí Pero ya os digo Que Que bueno Que me cuesta un poco Visualizar realmente Que es lo que Que es lo que Quieren decirnos Vale Es bastante crítico En cuanto a lo que son Los menús Y un poco Como visualmente Nos van a contar cosas Ahora lo vamos a ver En la forma de hablar Con la gente Y esto pues es Un punto Que ahora lo vamos a ver De Digamos De teletransporte Vale Un punto de guardado Teletransportate aquí Cuando quieras Usando el mapa Vale Y vemos por aquí Pues una zona En la que aparece Ese sello Vale Y ahora sabemos Que tenemos como cuatro Puertecitas Vale Si esto fuera un poco Como le pasaba Al Al Giant No me acuerdo exactamente Como era Pero bueno Uno que había Que lo traje Al canal Que era Titan Titan Soul Vale Me he acordado Me he acordado Vale Pues el Titan Soul Básicamente aparecía En el suelo También Este tipo de cosas Y en un momento dado Nos indicaba Cuantos sellos Íbamos a encontrar En una dirección concreta Vale Esto no se si en un momento dado Lo que nos quiere decir Es que en estas direcciones Vamos a encontrar Cuatro sellos O como lo indica Pero Bueno Pues un poco Me da esa sensación Vamos a ver si podemos Hablar por aquí Con esta gente Que parece Hablan como robótico Vale Este aparece ahí Un poco como la historia Que nos quiere contar Vale O sea Vemos a un hombre cabra Que no se si se va O llega Vale Ahí se ve como que Está este personaje Vale Que tiene a ese hombre cabra Encima Que debe ser como la mujer Y a un salvador Que se parece mucho Al que Al que Ha estado con nosotros Vale A ese guerrero Y luego después El guerrero Como que se fue Y este Que parece Que es el de pequeño Se quedó con esa mujer cabra No O sea Es un poco como que Le salvó a él también Y es lo que os digo O sea Lo explican todo así Como bastante crítico Vale Lo cual está chulo Pero al mismo tiempo Lo hace complejo Vale Vemos por aquí Que podemos comprar Mejoras para el arma Vale Si que os digo Que no se exactamente Como Como funciona Vale Porque aparece como que Hay una moneda O algo por el estilo Vale Vamos a salir de aquí No se si en un momento dado Podemos Es con el Con el botón Cargándolo O algo por el estilo Vale No lo se No lo tengo del todo claro Y por aquí Pues tenemos otra tienda En la que vamos a poder Comprar otro tipo de mejoras Vale Simplemente Que creo que eran Mejoras en un momento dado Lo que es el personaje Vale Veis Aquí tiene como una especie De doble dash Doble no Triple más bien Vale Pero ya os digo No se Esas monedas en concreto Me imagino que las iremos encontrando Y que en un momento dado Pues a lo mejor A través de matar bosses O a través de matar enemigos Podremos conseguir eso En cada una de las puertas Hay un guardián De este tipo Vale O sea que Vemos que ha habido Como supervivientes De esa especie de apocalipsis Y ya aquí estamos En zona abierta Y ya a partir de aquí Y así que Podemos empezar otra vez A golpear Vale Hay como muchos Pasajes Así que Aparecen como que No puedes pasar Pero luego Pues en realidad Sí Vale Tipo esto Por ejemplo Y vamos a Intentar investigar un poco Pues siempre Todo ese tipo de zonas Por si acaso Vemos algo que nos pueda interesar ¿Veis? Aquí por ejemplo Esta caja Contiene Lo que parecen ser Esos créditos ¿Vale? Vamos a recogerlo Y aparece como uno de cuatro ¿Vale? No sé si Implica que en este área Tiene que haber cuatro objetos De ese tipo No lo sé Ya os digo que Es un poco crítico En ese sentido Y todavía no No me echo del todo A ese tipo de De mensaje ¿Vale? Que nos Intenta trasladar al juego Vale Eso era un enemigo Por si dudabais Y por aquí No parece que haya nada más A ver No No, ¿verdad? Vale Ok Vamos a seguir por aquí Uf Que miedo me ha dado esto Tío Pensaba que era Que era otro enemigo Vale Todo esto lo podemos ir rompiendo Porque podemos encontrar Botiquines Y cosas por el estilo Vale Perfecto No veo O sea que debería De quitarme De este área Porque ahora mismo Es que no veo ahí No sé si lo he matado O no lo he matado Pero Esto es un poco Cagarruta ¿Vale? Porque en esa zona No veo Si le estoy dando No le estoy dando Y por aquí Me ha hecho un autofoco En esa zona O sea que me imagino Que puede haber algo Algo interesante ¿Vale? Ahí sabemos que tenemos Un botiquín Por si acaso Lo necesitamos Y por aquí parece Que no podemos ir Aunque me acerque Al borde No me caigo ¿Vale? Es un Es un detalle La verdad Lo del tema De que no te mueras así Y esto no sé Si me va a llevar A algún sitio Que no deba O Vale Ahí hay un botiquín Oculto Bueno Oculto Digamos oculto ¿Vale? Pero se veía Claramente Donde estaba Pájaros No sé No me está gustando Mucho esto De subir tanto ¿Vale? Porque me estoy viendo Que me voy a tener Que enfrentar Contra algo O alguien Y me está dando Un poquito De canguelo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Nos muestra Como a una especie De ser oscuro Y ese ser oscuro Nos está indicando Que está Ahí arriba ¿Vale? Vamos a intentar Ir hasta lo que parece Un teleport Que hay allí Vamos a intentar llegar Aquí podemos bajar Y bueno Tenemos simplemente Esto por aquí ¿No? Vale Por aquí detrás ¿Me puedo colar? ¿No? ¿Y cómo hago para...? Ah, vale Que están aquí las escaleras Cállate No lo había visto Vale, vale Por aquí me muero, eh Me muero, me muero Me muero Vale, ok O sea, esa zona Me han dicho Un poco como que Todavía no puedo ir Me imagino que podré ir Más adelante Y que tendremos que encontrar Con algo Que nos proteja De esa especie Como de radiación Radiación, contagio Llámalo X ¿Vale? Podría ir utilizando El dash La verdad Porque Nos va a permitir Ir un poquito más rápido Por aquí no puedo ir A ningún lado Y por aquí tampoco Ok Y ya Lo que No sé O sea No es porque Os quiera vender el juego Evidentemente no No me pagan Absolutamente nada Y es simplemente Porque quiero que Le deis Una oportunidad ¿Vale? Porque el juego Está gratuito No por otra cosa O sea Esto es un win-win Si el juego os gusta Pues oye Eso que os lleváis Para el pecho A ver Vamos a intentar Ir por aquí No No puedo Vale Pues hacia el norte Ya sabemos un poco Que es lo que tenemos Vamos a ir ahora Por ejemplo Pues hacia el oeste Por ir En alguna dirección Aquí hay un ser nuevo Parece ser Vale Habla pero Pero un poco de parcel Parece ser Vale Vámonos por aquí Aquí tenemos otro hombre Hay como Personas y animales Al mismo tiempo Es una cosa un poco extraña Y por aquí tenemos gente también Vamos a intentar hablar Con alguno de estos Vale Se está ahí como meditando No parece que tenga que hablar Y esto Parece la mujer Que hemos visto antes Pero no puedo hablar con ella Vale Ok Bueno nada Simplemente vamos a continuar Investigando Esto A ver Si explota Es que Esto de aquí Lo he visto Son como una especie De barriles explosivos Pero aquí dentro de la ciudad No puedo No puedo dispararles Pero si que los he visto Y hacen como un poquito De pupita No mucho Pero que es como un punto Eh Madre mía O sea que se me lancen Los enemigos así No te creas que me termina de agradar Vale ¿Veis? Esto Entonces Vamos a dispararle A ver si puedo ¿Veis? Explota Y esto aquí Deja como Como esa especie Como de De fuego en el suelo Pero que no tengo muy claro Que es lo que hace realmente Vale Bastante bien De momento Esos enemigos Son como muy sencillitos Eh No Luego después Iremos encontrando Enemigos De mayor calibre Vale Estupendo Ya veis que lo que son Los juegos Eh Digamos De plataformeo Y tal No es que sean Especialmente Complicados ¿Vale? Porque simplemente Pues es apuntar Al sitio Y ya está Pero Eh Bueno Pues no descarto Que Que luego después Vayamos encontrando Más mecánicas Y más cosas Eh La mecánica Por ejemplo Esa de lo del disparar A mi me resultó Muy interesante Vale Vamos a ver Vamos a quitar Todo esto de por aquí Y vamos a ver Si podemos hablar Con este señor Vale Este nos está enseñando A otra especie Como de boss ¿Vale? Que está ahí como corrupto Una especie como de De lagarto Saurópodo Llámalo X Y nos muestra Donde estaría ¿Vale? Estupendo Vamos a intentar Encontrarlo Y a ver Que ocurre Ya os digo Que Eh Uff Están haciendo Una montonera De enemigos ¿No? Vale Esto es lo que os decía Que vamos encontrando Ya Algunos enemigos De otro tipo Estos Van disparando Vale Perfecto Me los he intentado Quitar un poco Simplemente a base De Esto no puedo romperlo A base de Disparo Esto Tiene como ese brillo No se si en un momento De lo podré disparar Y pasar algo No verdad Que me he quedado Sin disparos Es lo que ha pasado Ok Voy a recargar Por aquí Vale ¿Os acordáis cuando Os he dicho Lo de que No te caes? Pues Aquí ya parece ser que sí Acabo de descubrirlo Uuu Esto es como una especie De titán gigantesco ¿No? Vamos a ello Vale Esto tiene pinta De ser un pequeño puzzle Alguna vez Me los he encontrado En la primera prueba Que hice Bueno Esto Ya veis que no recupera Absolutamente nada De lo que es El disparo Pero bueno Vale Vamos a ver Vamos a ponernos Vale no Te caes Lo he intentado ¿Vale? Porque no No estaba muy seguro De si con eso Se podía hacer algo Pero parece Ah vale Que simplemente Ponerte encima Y darle Ok Parece ser que ahora Al principio Pues voy a tener Bastantes Golpecitos de daño Tontos de ese tipo Pero bueno No No pasa nada Iremos aprendiendo Vale Vemos que por aquí Vemos que por aquí Estaba todo como Más oscuro De pronto Se ha iluminado Lo puedo romper Si Correcto Por ir recargando Vale vale Ya estamos otra vez Con la fiesta Pues voy a continuar Hacia adelante ¿Vale? Porque aunque Aunque me avisa Como que me estoy muriendo En realidad Me deja continuar Lo cual Podemos intentar Aprovecharlo Vamos a seguir Recargando por aquí Esto Hemos visto por ahí A gente Que parece que Lo está transportando Y cogemos Un ascensor Ok Vamos a recargar Aquí con esto Por aquí puedo ir A algún lado Si puedo ir Oh vale Perfecto Más créditos estos Estupendo Ya tengo dos Que lo estoy dando Yo como crédito Le he puesto nombre Y tal Pero porque Quiero Quiero intuir Como que es algo así Como una especie de moneda Vale Tenemos aquí El punto de teletransporte Rápido Lo cual está guay Y tenemos ahora mismo Este punto Y Bueno Pues nos queda Por investigar Bastante área Vemos aquí Que aparecen puertas Con los tres simbolitos Esto me recuerda Al jueguecito este Que va a estar De hecho va a estar La semana que viene Que está Feb Feb Perdón Que tenías que tener Un número De Como de Objetos Conseguidos Antes de poder Entrar a un área Así que Lo entiendo De esa manera Como que Necesitamos Tres Antes de poder Abrir eso Pero bueno Vamos a continuar Investigando por aquí Estas ruinas Y por la sensación Que tengo Quizá A lo mejor Hasta incluso Podría haber Intentado antes Continuar Hacia el norte Vale Ojo que por aquí Me vuelvo Me vuelvo a dar ahí Como esa especie De De malignidad Y vemos aquí Una estatua Como de un perrete Ok Vale Esto lo tenemos Ya recargado A tope Bastante bien Y tenemos aquí Otro Otro ascensor Supongo que Una vez que tengamos Un poco claro Donde está cada zona Que es lo que hay que hacer En cada sitio Iremos mejor Vale Pero de momento Bueno pues Me tocará Investigar un poco Intentar Entender un poco Como Uy uy Eh Madre mía Tío Vale Ni las he visto Eh O sea No me lo esperaba En absoluto Vale El disparo No es 100% preciso Vale Esto se ha abierto Vale Mecánicas Diferentes Para cada sitio Tenemos aquí Dos botiquines Podríamos En un momento Simplemente Pues tomar Uno de ellos Y continuar Avanzando No se que es lo que He hecho ahí No se si he recargado Algo Y ojo Porque aparece Lo que aparece Ser como una especie De Dios De enemigo Un poquito Más fuerte Madre 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 Dios Vale 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 Espérate Espérate Que a la primera Que nos hemos Encontrado Con algún enemigo Un poquito Más Toto Nos han Dado Pero Bastante Pal pelo Vale Ok Puedo Continuar Desde este Punto Y vamos a ver Como resolvemos esto, vale Vale, he intentado esquivar Pero no lo he conseguido Eso lo vamos a romper y vale Vale, si parece como que hace un Una, como que se pone oscuro Antes de justo atacar, vale Y quitan bastante vida, eh, porque ahí creo que me quedaban Dos de vida y me ha fulminado O sea que, vamos a verlo, vamos a verlo Que nos vayamos acostumbrando un poco a la mecánica, vale Pero si que parece bastante, bastante complicado Lo he puesto En dificultad un poquito más avanzada ¿Por qué? ¿Por qué Ignacio? ¿Por qué? ¿Por qué te haces esto? Es complicado, eh Es complicado, vamos a ver Tengo, eh, la esquiva El problema que tengo Es que mecánicamente Intento esquivar hacia donde estoy apuntando, vale Porque tengo la costumbre del, del Del Gunjons and Dragon Y, y... Gunjons and Dragon Es que no sé si se llama algo Enter the Gunjons Joder, macho Anda que, Gunjons and Dragon No me he quedado yo ancho El caso es que como Tengo esa costumbre Eh, esquivo Apretando el espacio En la dirección en la que estoy apuntando Y tiene que ser Con el ratón No sé si me explico Ah, sí Vale, esa me la he comido Por alguna razón Vamos a cargarnos esos dos Nos apartamos Ese me ha pillado Me han vuelto a pillar Ojo que me muero Le he dado a la Q, tío Le he dado a la Q Se tenía que haber curado, hombre Vale, como mucho daño ahí, eh Como mucho, mucho daño Eh, ahora entiendo Por qué había dos botiquines Allá atrás Tiene todo el sentido del mundo Vale, me ha golpeado No, no me ha golpeado Vale Bien Bien, 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 bien Ya está, ya está Estupendo Vale, era cuestión de darles Un poco más de espacio Y esquivar como si estuviéramos Intentando esquivar a los A los vikingos del Del Drakensan, vale O sea Ha sido menos complejo De lo que aparecía inicialmente Vale, vemos ahí Que aparece un simbolito Así que vamos a intentar Ir hacia allá Porque me imagino Que de alguna manera Eh Será el punto en el que En el que se guardará esto Y conseguiremos el primer fragmento O algo por el estilo Me parece bastante Bastante complejo El sistema de combate, eh No os voy a engañar Estos son Enemigos Vale, estupendo Me queda solamente Un disparo Joder Bueno, vamos a hacer aquí La canijilla Nos vamos a poner aquí atrás Vale Otro fragmento de estos De dinero Y Vale, estupendo ¡Oh! Dios Esa como me ha podido dar Hombre Está muy tonto, eh Vale, me da Ahora da plantu Vale, vamos a curarnos ¿Por qué da vueltas Y no me ataca? Vale Ok Ok Vale, perfecto Eh Desde aquí Podríamos saltar aquí Voy con un botiquín menos Pero no pasa nada Porque hay un botiquín fuera Y aparte Tenemos otro botiquín aquí Así que Estupendo Vale Y Fragmento que te crío Parece ser, ¿no? Perfecto Primer fragmento Y aquí Se marca Vale ¿Veis esos puntitos? Son los cuatro fragmentos Vale, estupendo Muy visual todo, eh Esto se ha hecho ya de paso Vale Y desde aquí Me imagino que podremos activar El teletransporte ya de este área Vamos a recargar esto Vamos a romper todo lo que hay por aquí Y bueno Pues hemos conseguido el primero de los fragmentos Eh Ya os digo que el juego Me interesa mucho O sea Probablemente Eh Veré a ver evidentemente Que os parece a vosotros Si os gusta Etcétera, etcétera Espero que me lo dejéis en los comentarios Eh Ya sabéis que no pongo las expectativas muy altas Así que Simplemente con que haya Unos cuantos Que os apetezca ver el juego Me lo jugaré Vale, o sea no Eh ¿Puedo abrir esto? Sí Vale Ostras 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 Espérate Que se me acaba de reiniciar aquí Como Como la mierda esta Cárgate al gordo Vale Bien, 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 bien Uf Que iba yo por aquí tan tranquilo, eh Vale, vamos a cogernos el botiquín ese Que hemos visto antes Que te mueres Recarguemos esto un poco Tengo aquí otro botiquín No me hace falta ya Vale Y esto sigue hacia abajo Yo pensaba que íbamos a subir otra vez Al A la parte esa de Lo del agua y todo eso Pero parece ser que no Que continuamos hacia abajo Vamos a mirar un poco A ver que es lo que hay por aquí Joder Me han dado por todas partes, eh Pero muy fuerte además Vale, tenemos por aquí a un enemigo Vamos a cargarnos casi que primero a ese ¡No! ¡Cura! ¡Cura! ¿Por qué? Creo que se ha caído ¿Es posible? Bueno, esto me lo tengo que pasar, eh O sea No parece excesivamente complejo Sobre todo lo que se me está haciendo complejo Es lo del tema de lo de la esquiva Con la dirección, eh O sea, eso sí que me está haciendo Bastante mella Vamos a cargar la primera A estas dos mierdas Joder, ha recargado como muy rápido el ataque Que no hombre, que no ¿Por qué? ¿Por qué hace el dash Por encima Pero luego después cae como al lado? Eh... ¿Tiene que ver la distancia a la que yo pongo el ratón? O sea, estos son cosas a las que me tendré que ir acostumbrando Vale, vamos a cargarnos a ese Y vamos a cargarnos a este Y voy y me teletransporto pegado a él, tío Vale Venga, viene por aquí este Tío, eso me parece muy falso Me parece muy falso ¿Vale? Porque me había quitado de esa zona Vamos a intentar una vez más A ver, es complicado, eh No vayáis a pensar que esto es simplemente llegar y ya está Que se siente muy raro lo que es el tema del control, eh O sea, sí que... Sí que se me está haciendo un poquillo Pues eso, que... Que me va a costar un tiempecillo Hasta que lo domine Vale, estupendo Podemos utilizar esas plantas Tío, pero tírate hacia la planta No te tires hacia mí Maricuelo Vale, estupendo No, tío Este se me ha dado Estoy casi hasta por curarme Me han dado dinero Guay Yo creo que A partir de aquí sí que debería de curarme Vale, por cada cuatro Vale, disculpad Concentración suprema En ese momento Vale, por cada cuatro que estamos haciendo Lo que estamos consiguiendo Es un fragmento de esos amarillos Y con esos fragmentos amarillos Por lo que hemos visto antes Con tres podemos comprar una mejora ¿Vale? Entonces no parece que vaya a ser Excesivamente complejo Entre comillas Conseguir ese tipo de cosas O al menos En apariencia Parece que lo vamos a poder hacer Relativamente fácil ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Porque me estoy viendo Como había encontrado un boss Y me va a dar Hay seres flotando aquí Esto me recuerda demasiado A Resident Evil Y no me No me agrada demasiado Vale, pero parece que ya subimos A la superficie Y efectivamente Ya estamos aquí arriba Y encontramos al perrete Que se ha ido Por cierto ¡Adiós! Este es el El ser supremo Ese Hablemos con él Me ha marcado como dos puntos Que dice que Bueno, pues básicamente Que ha encontrado como los Los Glifos Esos Por decirlo de alguna forma Que se ha enfrentado a bestias Que esa bestia estaba marcada Como por ese Ese símbolo ¿No? Ok Vale, pues Voy a dejar por aquí El gameplay ya Creo que hemos podido ver Un poquito De que va el juego Espero Sinceramente Vuestros comentarios Y que me vayáis comentando Que os parece Si os gusta Etcétera, etcétera Y Bueno, pues a partir de ahí Pues vamos haciendo un poco Ya sabéis que Me queda otro Juecito también Por probar Que también salió gratuito Pero bueno Pues este es el primero de ellos Y bueno Pues juego que veamos Que nos guste Etcétera, etcétera Pues juego que Le intentaré dar un poquito De caña dentro del canal ¿Vale? Para que no sea simplemente Mira que bien Nos llevamos Otra mierdecilla Estas Para que no sea simplemente MMO, etcétera, etcétera Sino que también tengamos Nuestros juegos Indie De alguna manera ¿Vale? Y bueno Pues también juegos indie Que os apetezca ver ¿Vale? Este en concreto Ya os digo Que a mí me resulta Muy chulo Y que Tío, no te caigas ahí Por favor O sea, no te caigas Y que creo que particularmente Pues le voy a dar Un poquito de caña Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chao